Música Este fin de semana 12 y 13 de enero tenemos la edición 18 de la fiesta nacional del mate y los artesanos de la madera Las actividades comienzan el día sábado, las actividades comienzan a la hora 21 con un desfile en camioneta por las calles del pueblo con las reinas invitadas Y después a la noche en la escuela 95 se realiza la noche de folclore con la elección de la nueva soberana Esta noche actuarán los manceros santiagueños, las voces de Gerardo López y los fulanos Y después se realizará la elección de la reina El día domingo en horas de la noche en el mismo establecimiento de la escuela 95 se realiza el cierre del festival con un baile Con el grupo musical La Conga El precio de la entrada en las dos noches es de 200 pesos Música Generalmente lo hacemos dos noches Este año, bueno debido a todo el estilo del año como viene económicamente Lo hacemos una sola noche y hemos fusionado, hemos mezclado folclore con cuarteto Los ballet locales que son Camiar y Tincuy Después tenemos el pueblo Néstor Pueblo Selly, folclore Los guaraníes, los socios del chamamé Después está la banda de cuarteto local, la banda cero Y por último la conga Tenemos el baile con la conga Como número central, ¿no? Y es entrada libre y gratuita En esto quiero destacar la gran colaboración del gobierno de la provincia De turismo, de cultura Por eso hemos logrado poder hacerlo con entrada libre y gratuita Música Viernes 11 y sábado 12 tenemos el 34º Festival Provincial de los Ríos En el Trapiche, en el submunicipal Bueno, ahí pegadito al lado del hornódromo Porque también vamos a activar los 10 hornos de barro con comidas típicas Bueno, un patio gastronómico La verdad que va a ser una noche increíble Seguramente mañana y pasado Invitamos a todos los puntanos, los sanluiseños A disfrutar de nuestro hornódromo De la gran grilla de artistas que vamos a tener El viernes 11 arrancamos a las 20 horas Con varios números locales De ahí, de todo lo que es el Ejio del Trapiche Y varios números provinciales también La Bandusia Está el ballet municipal Arrancando con el ballet municipal Después está Cantacuyo Está Gabriel Cantizani Y todo lo que es el día viernes Y bueno, ahí vamos a tener también un humorista Que se llama el Duende Salteño Que anda muy bien a nivel nacional Ese día también lo vamos a tener el día viernes Y el día sábado Y vamos a terminar con una bandita de cuarteto De la localidad de Fraga Eso sería que se llama Que Fiestón Eso es para el día viernes Y el día sábado, bueno, tenemos la parte nacional Que viene a Italaemos A Fabricio Rodríguez y Andrés Klerz Vienen por la parte nacional Y también cerramos con un número bailable Que es el grupo Cábala De acá de San Luis La entrada por lo general es libre Con una contribución de 50 pesos Va a haber una entrada con 50 pesos De contribución Que también va a haber Con esa misma entrada va a tener Para hacer un sorteo el día sábado Vamos a hacer unos 3 o 4 sorteos Con el mismo numerito de la entrada Plata en efectivo Dinero en efectivo Y estamos viendo ahí Creo que va a ser 3 premios 4 de 5 mil pesos Y vamos a mostrar Y vamos a mostrar Y vamos a mostrar